Música Muy bien, acá vamos a ver el interés de Canal 3 ¿Qué explicaciones fue este resultado? Si cree que venció a NAR News en un partido luchado, friccionado y trabado Sí, en general fue un partido trabado, sabíamos que iba a ser así y encima durante el partido tuvimos muchas dificultades allí, con conexiones, con cambios que tuvimos que hacer por obligación pero me parece que en líneas generales tuvimos las mejores opciones como para poder, bueno, desaperciar un poco la toma de decisión la actividad necesaria como para poder convertir y poder, si vamos, el triunfo me parece que va a ser vencido Acá hay una palabra para presión deportiva, por lo tanto ¿Le falta la escasez de Newell para ser el Newell de la Copa de la Liga en las primeras fechas? Sí, yo creo que las situaciones que antes teníamos las podíamos convertir y ahora quizás nos está faltando eso pero lo importante es conseguir la llegada en un partido muy trabado donde no había demasiados espacios, donde Colón se trató de una manera muy ordenada era complicado poder entrar y así todo lo pudimos hacer con paciencia, presionamos alto y nos olvidemos que jugamos hace tres días y llegamos con los gustos y el equipo se rindó, me parece que desde el esfuerzo de la intención, uno no puede achacar nada Javier, acá Julián Martín para Rosario Deporte, en el área 2 en esto de la toma de decisiones, se los vio apresurados a los jugadores en algunos momentos en los contravolpes, cierta ansiedad, sobre todo a los más chicos es a los que están trabajando y cómo lo viste a Morales que llegó el viernes y rápidamente tuvo que conocer a sus compañeros en la tarde Pero es lógico, terminamos jugando con ocho chicos del club de los once suplentes, nueve años eran de las inferiores es un cartel en el cual la mayoría son juveniles y a veces estos procesos donde la toma de decisión va a ir adquiriendo mejor toma de decisión que con tiempo, con partido y a veces la presión es mucha pero me parece que lo bueno que intentan es que intentan seguir trabajando y haciendo lo mejor posible y eso uno no puede dejar de comentar Javier, estamos en vivo para Radio de Plata ¿Qué explicación encuentra un gol de los últimos cinco partidos del torneo local? Uno hace siete partidos que no van en equipo ¿Por qué cree que le está costando tanto? Porque en los momentos que tenemos favorables no nos podemos llamar el marcador y en los tres partidos que nos tocó perder donde nos equivocamos la primera vez, lo pagamos caro Me parece que los tres partidos que perdimos fueron los que menos merecíamos perder en el último partido, hasta el minuto 74, los tres punteros pero el partido es muy parejo donde nos equivocamos pero nos lo pagamos y la eficacia también es una vista que tienen que tener los equipos es un torneo muy parejo donde no hay grandes diferencias y los pequeños detalles a que puedan sacar resultados Javier, embarcados que tenía que partir con ocho jugulines cada vez en la segunda fecha y los refuerzos no juegan te quería preguntar si te sentís un poco limitada en la maniobra en el margen de maniobra para la toma de decisiones en cuanto a todo el equipo por la cantidad de hombres que tenía en la disposición No, no, porque cuando uno... lo que tenemos que tener claro es cuál era el proceso que quería hacer la institución si nosotros no nos debíamos de eso sabíamos que íbamos a contar con esto sabíamos que íbamos a tener estos poderes a disposición lo que no sabíamos que a lo mejor no íbamos a poder contar con alguna posibilidad en cuanto a las decisiones que tuvieron entonces es lo que tenemos seguiremos trabajando de la misma manera para poder seguir consiguiendo resultados Javier, una cabra acá después de pasiones del 28 te quería consultar justamente eso si te empieza a complicar un poquito el tema de las lesiones hoy Juan Figaro hubo un ratito y tuvo que salir Javier también salió con alguna molestia lo tenés a Ferreira, lo tenés a Juan Chong complicado también Pablo Pérez, empieza a ser muy grande la lista sabíamos que podía ser así ante la cantidad de partidos que tenemos y hay que... no podemos hacer otra cosa que ponerlo en pecho y tratar de seguir trabajando no hay otra tratar de que los que están afuera se puedan recuperar y puedan contar con la mayor cantidad de poder posible Javier, recién hablaba de los nombres, de las lesiones y bueno, preguntarte cómo está justamente Garro y Guita y si sabés cuál fue el predicto de los médicos salieron con molestias musculares veremos en la semana cuáles son los estudios cuáles son los resultados por dicho de los estudios para evaluar si están disponibles o no para el próximo fin de semana Javier, decíamos hace rato que Nubes hace 7 partidos que no logra vencer ¿qué sensaciones te da de cara a que ya a la vuelta de la esquina está dominadamente el partido contra River en un momento tal? Ya lo he dicho a mí los resultados no me cambian en la ecuación yo digo que uno tiene que analizar el desarrollo de los partidos si nosotros no tuviéramos situaciones si nosotros no tuviéramos una organización de juegos si nosotros no tuviéramos una idea ahí sí estaría preocupado después es un campeonato muy parejo donde a lo mejor te vuelvo a repetir los pequeños detalles así que pueda ganar o no los partidos Javier, volvido a la línea de 3 ¿cuando retrocede piensa que ganó en la defensa con los laterales y volantes? ¿piensa que ganó en la ofensiva? Creo que tuvimos mucho más orden en los procesos cosa que nos estaba mostrando a lo mejor en algunas cuestiones y después en cuanto a la ofensiva hemos generado situaciones así que no creo que haya cambiado demasiado eso Javier, ¿no sentís que fue un partido para junes debido a lo que plantó y Colón de Santa Fe? No, de la última novia No quiero preguntar Roberto Sainter para LT3 Javier, ¿cómo estás? Bueno, se viene arriba y ¿qué querés que se repita de lo que sucedió esta noche en el Monumental? y ¿qué considerás indispensable corregir? Primero vamos a ver con quién contamos para poder enfrentar el partido y después sabemos que es uno de los mejores equipos sino el mejor equipo de Argentina uno de los mejores de Sudamérica donde tiene que hacer un partido casi perfecto como para poder hacer los resultados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!